A ver, ¿cómo estáis? ¿Estáis preparados? ¡Ahí me acabó! ¡Pah! ¡Ja puta! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ahí me cago en su puta madre! ¡Se va para adelante! ¡Venga! 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 ¡Venga chavales! ¡Llegaré a la venta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga un poquito más a ver si corre! ¡Venga! 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 Ya, pero es que está... Igual tengo que bajarme para que coja aire. ¡Descansa, que la cuesta es la nuestra! ¡Que la cuesta es la nuestra! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga, su puta madre! Pensaba que iba a ser... Pensaba que iba a ser para probar esto, ¿eh? La de... Me han quitado a mí la del abuelo. No puede ser, está puerta ya. ¡Vamos! ¡Vamos, raja! Nada, que no sube. ¡Ahora anda! ¡Ahí va! ¡Que me toque poner con el equipamiento! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias!